Que voy a cantar de esta hora, mi hijo Que lo he cortado a un maldito Que lo he cortado a un maldito Que yo no lo voy a negar Que ya no lo he cortado a su hijo Que es la misma salida Ahora lo he cortado a su hijo Que es la misma salida Que es la misma salida Que es pasaje de nacimiento Que es pasaje de nacimiento Que es nacimiento que es bueno para gozar Que es bueno para gozar Hágame que yo lo canto Que yo lo canto que yo no sé lo que me da Yo no sé lo que me da Me parece que me suben Me parece que me suben Me parece que me suben Y me vuelven a matar Amado 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 Me escuché Gualdito Barrio Me escuché Gualdito Barrio Es el audieno que le canta El audieno que le canta Yo le pido a Jesucristo No me falle la verdad Yo le pido a Jesucristo Yo le pido a Jesucristo No me falle la verdad No me falle la verdad Yo me atrevo a estar cantando Papá y semana pasada Amada Amada Meßeo Los Venidos Adiós Amada 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 No se lo pego duro, no se lo pego duro, no se lo pego duro, no se lo pego suavecito. Ay suavecito ya siento lo que no puedo y a mi ninguno me abrigo.